2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 6 7 De la izquierda. Sí, había caído ya. Porque por la derecha no había defensa. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Dios mío. Pero entonces habría que esperar a solo un enemigo para coger el dinero. No. No. Joder. ¿Ya habéis pasado? No. Otro. Un tonto. Por la derecha hay mucho. Sí. Mira pelo casco menos 100, tío. Ya, ya lo he visto antes. Ya, ya lo he visto antes. Dice la trituradora. ¿Cómo di el dinero? Nada, la metralleta normal. La he visto. Oh no, ha desaparecido ya por la oleada. Nada. No sé, esto ya va bien. Pero no, no me dan balas, ¿ves? No, no. No, no. Ya me he pasado el modo campaña, me lo pasé ayer. Va a haber más Gears, eh. He cogido un arma OP. Eh, no sé cómo se llama. Esto es la derecha. ¿Aquí también salen raptors o solo son robots? Eh, son unos bichos... Unos bichos que te comen. Uy, son unos a misiles, lo mío. Joder. Eh, eh, hay un volumen aquí. No, ya, ya se me han acabado. Ah, a la derecha hay uno. Solo quedan de la derecha. Los hábitos, los hábitos, los hábitos. Y que se está cargando aquí del dinero. Que se está cargando aquí del dinero. Sí. Ah, sí. Pues ese te lo tendrás que hacer con chatarra. Pues yo no sé cómo se consigue aquí la chatarra o... No, 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 no. Eh, me han disparado. Ah, no. Tengo un golu. Tengo dos. Estoy viendo un momento. O sea, con las monedas, con las monedas abres un baúl y ahí que te dan cartas. ¿Pero la chatarra te la da alguien? Ah, sí, una carta. Sí. Ah, vale. Ah, vale, pero estos son cajas con oro. Vale, vale. Sí. Cartas con oro. En un pack, ¿no? Solo hay un pack, ¿no? Que puedas comprarte con oro. Pero el de elite, digamos, el más caro, el de 3500. Ese es el que... Pero ese tienes una legendaria, ¿no? Probabilidad de legendaria. En el otro no, creo. Ah, solo para la horda. Lo único que vale la pena... Ah, pero una cosa. Si te compras el caro, no puede haber cosas de horda. No puede haber... ¡Suscríbete! ¡Chay! Luego mirad de la tienda a ver qué queda cada uno Sí Pero si te la pasas que te dan algo extra o Que hay normal y dos más A ver, yo, o sea ¿Puedo comprar o la gente esta me va a decir WTF, dude Pero todavía le gasto el dinero de todos Ya, pero no sea mejor Ellos saben más de qué compraros en este mapa Buah, viene un gordo de aquellos No me acuerdo ahora Sions o algo así Bueno, yo estoy por la parte derecha Aguantando aquí ¡Hostia, me va un Raptor! El grande aquel que lanza las púas de lejos Que va saltando Vale Mira, ahí hay un gordo también con trituradora Madre mía, la trituradora, loco Nah, estoy en la derecha El gordo es mío No, no, que había una granada ahí puesta Madre mía, chaval, la trituradora esta Cómo pega Es que yo no he visto ni una Ah, mira, aquí hay una Yo voy a ir a por amo Los, los, los ¿Estos son para todos? ¿O solo para mí? Las Objetivo extra Pero si lo hace uno ya lo hacemos todos Vale Ah, vale Vale, vale Hay que hacerlo entre todos Por la izquierda, escucho Sí Sí, las veo Me ha ido por la derecha también Porque yo no tengo armas de cerca O sea, de lejos No, soy ingeniero Me he quitado la metralleta por una trituradora Entonces tengo escopeta y trituradora Mira, viene uno por aquí Pero no, va a petar, hay una granada Pero si me lo cargo antes mejor Hay una ya, lo veo Voy a ayudar a mi amigo ahí En el momento no viene nadie, ¿no? Por aquí Eh, hay un arco explosivo Voy Ah, vale, guay Cool Si te has cargado tú a casi todos Tú a 8 y yo a 5 Chico, nuestros amigos han muerto, tío Son malos, eh Voy a meter una torreta ya Pues la pongo aquí cubriendo la parte derecha, ¿no? No sé Eh, hostia, la arma esa de mía Cágate a ese, tío Cágate a la arma esa que es de lejos Sí, aquel, ¿no? Creo que es aquel, sí No, que no pete Mierda, tío Lo podemos haber guardado Hay un tío ahí El tío es tonto, tío Perfecto Es que los nuestros van como muy para afuera, ¿sabes? En vez de quedarse dentro Joder Guau, es que hay dinero muy lejos, tío Uh, los 400 había aquí lejos, loco Guau, 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 guau Nos fusilan Ah, pone lo que llevo Llevo mil Ah, ha petado O sea, esta torreta ha disparado Oh, lo, eso como se mata Esto va a avanzar hasta aquí Hay que darle a las ampollas para que muera Hay que petarle a las ampollas que brillan Vale Vale Voy a revivir a mi amigo No, me muero Uh, sí, me muero Ayúdame, amigo Hijo de puta, entra Bien Hay que darle a las ampollas Vale Amigo 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 Uh No vengas, amigo Ya se lo han cargado Madre mía Joder Y una cosa ¿Por qué ha salido esto de recompensa ahora? Pues habrá que poner algo Ah, coño Ahora veo el rango real de esto Espera Espera Que voy a arreglar esta Ahora Aquí Ah, sí Vale Tengo Hostia Hostia Los pequeñajos Está entrando Me han lanzado Me han lanzado una granada o algo No, me ha pasado Aquí Creo que ha sido una bola Que no la he visto o algo No 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 ¡Suscríbete! ¿Y los Kiris? ¿Estamos solos? ¿Y eso? No sé... ¿Qué han hecho las 10 primeras solos? Madre mía... Pues no tengo ni idea... Y ahora, ¿se puede meter a alguien así de extra? ¿Se puede meter a alguien extra? ¡Buah! ¡Tiempo está! ¡Están aquí! Yo creo que irán a eso... Irán a 10... Es de 10 en 10... Supongo... No, por culo... Están entrando bolas, eh... Ten cuidado... ... Pues cuando quedé un enemigo... Déjalo, cuando queda un enemigo... Déjalo vivo y vamos a por munición... ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yo lego! ¡Yo lego! ¡Yo lego! Hostia, que hay uno aquí. Dos. Voy a por munición y hago. El último de Halo. Te digo, vamos a por munición y eso. Siete enemigos en la cabeza. Tres mil solo. Tres mil solo. Ponlo. Odio las naves estas. A la izquierda. All right. Buah, la nave me va a joder. Joder. Hola, adiós la torreta. Uff, ha sobrevivido. Oh, la me ha matado. ¿Cómo ha sido eso? Tres mil solo. Ah. Vale, vale. No, ya está, ya está. No, ya está, ya está. Buah, me he quedado sin bala de trituradora. No, ya está. Oh, ¿no? No, ya está. No, ya está. Buah, necesito munición. ¡Ay, necesito ammo! ¿Por? No, ya está. Vamos a salirnos, ¿no? No vamos a llegar a la 20. Sí.